Comunicación telefónica en cada mañana. Que presuntamente alguien le había arrojado un elemento de pirotecnia, una bomba de estruendo y se prendió fuego. Bien, Freddy, cronológicamente es así. El 24 de la madrugada, nosotros tomamos conocimiento aproximadamente 2.40 de la madrugada, fuimos anoticiados de que una camioneta en calle 13 de Mayo y Lorenzo Novero de esta ciudad había tomado fuego. Un foco ignio iniciado que hasta el momento habíamos determinado que podría ser intencional. Este aquí, que de las averiguaciones practicadas por personal de esta comisaría, ha llegado a buen fin. Gracias a la ayuda nuevamente de la ciudadanía, quien colabora en todo momento, como lo nombramos desde el principio, pudimos establecer quiénes fueron los autores del hecho. En realidad, el autor es uno, pero eran muchos los que estaban juntos. Y pudimos establecer que era un artefacto pirotecneo que entró sobre el asiento de la camioneta, una Chevrolet S10 color verde, que estaba estacionada ahí en la vía pública y que luego la misma habría tomado fuego. Claro. En su cabina, ¿no? ¿Qué le arrojaron? ¿Una fomba destruyendo? ¿La arrojaron? El artefacto pirotecneo es mucho más chico, es el denominado llamado triangulito. Ajá. Este aquí, que tenemos que destacar el uso responsable de la pirotecnia, por eso estamos hablando de un artefacto pirotécnico que no tiene mayor repercusión, pero también puede producir grandes desastres. Seguro, seguro. ¿Y el autor es de aquí, de San Carlos? El autor y los, llamémosle, cómplices son todos chicos de aquí, de San Carlos. Los menores ellos, entre 14 y 15 años de edad, que luego de los testigos y de las declaraciones vertidas, ellos reconocieron la autoría del hecho y cómo había sido y los padres estaban consternados porque hay situaciones que no lo tenían en su mente que iba a pasar esto. Claro, claro. Bueno, bien por los padres que sí es responsable un poco de la situación, ¿no? Sí, Freddy, tengo que destacar eso. Los padres en esta ciudad, como en otras del departamento, al hablar con los padres vienen claro lo que es la educación de su hijo y toman cartas en el asunto. Eso es importante para una sociedad y para la policía también porque la educación parte de la casa y nosotros lo que hacemos es tratar de prevenir. Claro. Y cuando suceden estas cosas, el padre tiene que hacerse responsable y es lo que hicieron en este momento. Los chicos seguramente no dimensionaron lo que podía causar esto, ¿no? No, no lo habían pensado en su momento, pero después tomaron cartas de la magnitud que habían logrado y bueno, ellos en su momento lo que uno le brinda es que los padres son los únicos protectores y que tienen que confiar en ellos y darle las novedades o las cosas que le pasan a uno porque es lo único que nos van a ayudar hoy y el día de mañana. Claro. Bien, hasta aquí el hecho está esclarecido. Es decir, se trata de menores de edad que han cometido una travesura o no travesura que terminó en una situación fea que le amargó la jornada o la semana a este hombre, sin lugar a dudas, a Noriega, a Alfredo Noriega. Ahora, de aquí en adelante, ¿cuáles son los pasos? Los padres de los chicos deben hacerse responsables económicamente del daño provocado. Bien, eso va a correr por parte de una cuestión civil. Nosotros eso no lo manejamos, pero sí, el daño se puede saldar, pero eso ya no me corresponde a mí. Claro. Usted lo ha dicho muy bien. O sea, nosotros, la parte penal o la parte que trabajamos nosotros, la investigativa, está terminada, finalizada y lo demás es todo civil y se puede recuperar. Claro. Le va a corresponder a las partes tratar de llegar a un acuerdo, a un consenso, pero seguramente para no iniciar una acción civil que termina siendo litigar en la justicia se va a arreglar fuera del ámbito judicial. Bueno, ¿cuánto tendrán que aportar cada uno de los padres responsables de los hijos para recuperar el bien perdido? Usted lo ha explicado muy bien. Lo que tengo que destacar es que los padres también tienen esa misma idea. Entonces, esperemos que lleguen a un buen acuerdo. Está muy bien. Bueno, preocupados los chicos entonces, arrepentidos por lo que hicieron, los padres bien que se han responsabilizado de la situación y Noriega tranquilo entonces que el hecho está esclarecido. Sí, efectivamente, y te vuelvo a repetir, Freddy, para los padres y para que uno mismo en estas fiestas hay que seguir haciendo hincapié en el uso responsable de la pirotecnia. Fabián, una más. ¿No hubo otro hecho destacado? ¿El fin de semana estuvo todo tranquilo? Tuvimos el día sábado, próximo pasado, llegando a las 22.10 horas, un accidente de tránsito en calle Belgrano, calle Esquina Lorenzo Novero, donde una motocicleta Yamaha IBR era conducida por Ezequiel, Jonathan Ojeda, de 18 años. Este chico lo hacía de norte a sur y en circunstancias que todavía tratamos de determinar y que lo estamos estableciendo, aparentemente iba solo y por un error humano impacta sobre una camioneta a la cual estaba correctamente estacionada y pierde el control de la misma de la motocicleta y cae al pavimento, produciéndose lesiones de carácter grave. ¿Y cómo se encuentra Jonathan en estos momentos? Está fuera de peligro. Simplemente tiene lesiones graves, sobre todo en una de sus piernas. Claro. Le contamos a la gente que para la policía son consideradas lesiones graves cuando el tiempo de curación supere los 30 días. Efectivamente. Por ende puede haber alguna fractura y si bien no corre riesgo su vida, se considera grave de todas maneras. Freddy, usted lo ha dicho. Está todo dicho. Es así. Fabián, le agradezco mucho la gentileza. Bueno, muy bien. Que tenga buen día y feliz año, feliz últimos días de este 2013 y feliz 2014 para todos. Muy bien. Para usted y los suyos también. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Un abrazo. Cruz, adiós. Adiós. El comisario Fabián Cruz, al frente de la comisaría segunda de nuestra ciudad. Adiós.